Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hebra gitana concurró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desposar un carré. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que la engendre saber. Que quien sugi un bola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Ah, 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 hijo de la luna. De madre canela nace un niño, blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises, en mi acituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna. Hijo de la luna. Hijo de la luna. Loco se hizo el monte, con el niño en brazos. Y ahí le abandonó. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel. Hijo de la luna Y en las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo ahora a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo ahora a la luna para hacerle una cuna